El Festival Tampurada Alta de Girona no necesitaba cumplir los 18 para ser mayor de edad, porque a estas alturas ya se ha consolidado como un referente indiscutible entre los festivales europeos. Pero es verdad que esta temporada presenta tal concentración de espectáculos de primera línea que no da tregua. El Tampurada Alta no tiene manías a la hora de apostar por nuevos proyectos, porque después resultan ser obras que tienen larga vida, como la última creación de la compañía Indigest de El Sordi Uriol. En esta línea veremos también la última obra de Pablo Ley y Josep Galindo, Alicia ya no vive aquí. El festival tampoco olvida los clásicos catalanes, como La infanticida y Germana Pau, de la empurdanesa Caterina Albert, obra que a finales del XIX levantó tal revuelo que llevó a l'autora a refugiarse bajo el seudónimo de Víctor Catalá. También el cuaderno gris de Josep Pla, de la mano de Joan Ullé, que últimamente le ha cogido gusto a llevar textos literarios a escena. Veremos a otros clásicos, como Goldoni, al viejo Becker y a clásicos que, por actuales, todavía no lo son, pero se los considera como Christoph Marthaler o Christian Lupa. Ya hablaremos del festival, pero de momento os adelantamos lo más próximo. Volveremos a ver la Handspring Puppet Company con Boisex. ¿Cómo sabía que estaba demordada si todavía no había llegado? Y claro está, no podía faltar una dosis de argentinos. Después de la omisión de la familia Coleman, ahora Claudio Tolcachir nos trae en estreno tercer cuerpo. Y si no quieres veronese, dos tazas, esta vez alrededor de Ibsen.